No hay un filtro de agua. Necesitaba la emoción como el come. Y filtro, tío. Es que no tenemos filtro. No queda... Creo que 11 segundos. No tenemos filtro. Dime que tienes algún filtro por aquí, tío. Es que no tenemos. Pero si es que no tengo, tío. No tengo. Venga, venga. Rápido, rápido, tío. Que necesito filtro. Yo no puedo andar por ahí tan fresco como tú. Tú eres un puñetero NPC y no te pasa nada si te quedas sin filtro. Pero yo me muero. Vale, un filtro. Esto no sé lo que es. Venga, Ullman o... O como te llames, que no me acuerdo tu nombre, tío. Puede que Ullman fuera otro. Creo que es él. Muy bien. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Sabes? Me imaginaba todo esto exactamente como es. Estos objetos tienen algo especial. Tienen alma soviética. Tienen alma soviética. Parece que ahí arriba hay un sistema de filtrado de aire para emergencias. Estos sistemas estaban pensados para durar. Pero aún hay posibilidades de que mueren. Venga. ¿Dónde está? Tío, tío, tío. Venga, venga ya. Con el culo gordo ese que tiene. Venga, un sistema de filtro de aire para emergencias. ¿Dónde? Ya, 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 ya. No se puede abrir. Genial. 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 ¿Qué pasa? Nada bueno. Hemos puesto más fe en estas máquinas de las que merecían. No hay que arreglar estos mecanismos a mano. Martión, hay un sistema de arranque auxiliar. Sube las escaleras hasta la plataforma. Te diré qué tienes que hacer cuando llegues. Vale, venga. Rápido porque no tenemos tiempo para entretenernos. Cuatro botones de arranque. Cuatro botones de arranque. No sé, yo veo. Uno. A ver si lo pones. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Vale. ¿Y tengo que darle a algún lado aquí o qué? A eso. Creo que me dijo algo de levantar las cubiertas. Tres. 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 1 botón, 2 botón, este es el 1? si cuarto botón y el que queda que es el segundo dos, segundo listos, vuelve a abrir, hurra de acuerdo soldados, subida a red, intentaremos arrancarnos no vamos, arrancalo imposible prueba de nuevo no va a poder ser mierda estupendo, justo como en las viejas películas de hollywood sobre la unión soviética ah ya me puedo quitar la de esto, genial no no, luces, 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 aquí nos gusta la luz, como vengan las arañas vale, un momento no sé tío, me veo más cómodo con las nocturnas sin usar la máscara de gas, que bueno, que bueno, que bueno espérate loco lo voy a burgar por aquí ahora que ya no nos corre prisa vale, el silo con... no sé si está vacío o lleno creo que está vacío, ¿no? por lo menos yo no veo ahí abajo misil alguno espera, espera, espera quiero echar aquí un vistacillo necesito máscara, digo máscara, filtro vamos necesito filtro como el come uff, las arañas nosotros con... el mínimo de munición el mínimo de filtro espérate vale, sí, no si los planos están en lo cierto tenemos que ir allí ¿cómo podemos abrir esta barrera? ¿alguna idea? no hombre, no mira, hay filtro, tío oh, 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 oh oh, que bien vale, espérate que vamos a investigar antes ¿esto se puede abrir? no vale 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 ok y se va a abrir la puerta vamos no no ahí no 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 hay balitas de esto oh my goodness oh my goodness en serio y de acá no tienes tío y de acá no tienes me das aquí la vida bueno no me voy a quejar no me voy a quejar porque es que hemos repuesto pero tampoco creáis que no sé qué he cogido una cosa roja filtro botiquín libros holman sostén la puerta vladimir esta es tu especialidad que necesitas déjame que piense instrucciones a 124 página 3 panel de 62 ah claro aquí está excelente memoria vladimir siempre deje que el esbérgico era una institución llena de talento por fin todo esa votación me va a funcionar que material más excelente excelente primero muerto segundo destruido tercero cuarto quinto octavo décimo no puede ser ahí ahí hay uno ahora conseguiré toda la información que diablos que ha pasado batería de emergencia agotada y qué pasa con la energía principal parece que el reactor está desactivado nada donde está la entrada tendremos que iniciarlo manualmente desde el nivel inferior a mí me toca según los planos no es complicado casi todo está automatizado basta de risas por dónde bajamos bueno hay un ascensor en el nivel de abajo pero hay un problemilla para darle energía tendremos que apagar todo lo demás incluso las luces de emergencia no queda más alternativa no tío no hazlo no gracias bolodia quédate aquí atento a las lecturas lo haremos deprisa artío mulman seguidme a oscura tío a oscura a oscura con las arañitas no coño qué mierda qué mierda es eso mierda yo sabía yo que no iba a ser tan fácil aquí vienen los hijos del apocalipsis pulman cambio de planes quédate con vladimir y defiende esta posición si pasa cualquier cosa enviaré a artioma buena suerte a todos hija de perra y yo con este hombre venga para abajo como no maldita sea hay mierda por todas partes más gravega no qué asco no qué haces venga moviéndonos deprisita mierda el ascensor está ahí pero la puerta está cerrada vale tendremos que dar un rodeo avanzad con cuidado nos cubriremos mutuamente creo que nuestros amiguitos están aquí venid con papá cerdos salen de las bolas estas venga estoy aquí tío que es que no veo no veo no veo nada qué son qué son estos bichos no los recuerdo yo las bolas esas a las arañas si las recuerdo a las arañas si las recuerdo a los bichos estos no venga ya deja que los mate este tío ya deja que los mate este que nosotros necesitamos munición y por cierto vaya arma chula que tiene aquí el compi dale 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 eso es venga ahí ahí sale rayo cuñado digo cuñado suegro todavía no es el suegro pero los que hayáis jugado la saga pues ya sabéis venga dale 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 venga eso manteca aquí que no queremos que se nos apague la luz venga este es el ascensor espero que aún funcione gente del metro hemos esperado vuestra llegada somos aquellos que llamáis los observadores invisibles ha llegado vuestra hora venga ahora sentiréis nuestra ira pulmán deja eso de una vez coronel he activado la megafonía tengo la señal de los interruptores del ascensor en mi consola voy a activarla podéis montar observadores invisibles como puedes creer en esa mierda después de todo esto venga yo vayan a la sala del rector verán el rector principal en el centro a la izquierda de la sala de control hay un ascensor que baja hasta la planta tendrán que subir por las escaleras activen el panel de control con la palanca grande luego les diré que invenen ¿lo oís tío? oh dios mío es asqueroso ¿qué cojones? ¿qué hacemos ahora? Vladimir ojalá pudieras ver esto prepárate Artyom esto va a ponerse caliente seguro que esta mierda del suelo es tóxica y ahora gas no duraremos mucho más aquí venga tío venga hay que ir rápido eh dame dame todo lo que tenga jefe venga no me jodas que te has quedado aquí pillado como si tuviésemos que ir por aquí venga tío que nos quedamos aquí con los filtros colgados la caja de la escalera está aquí no te voy a engañar tengo miedo que haces vale uff que es una distinta ¿dónde está la palanca? uff cuantos filtros loco grande eso es porque los vamos a necesitar el sistema está automatizado basta entrar en el centro de control del dicho al hecho nunca pensé que estaría metido en semejante broyo vale arranque del reactor uno dos tres cuatro parece sencillo lo construyeron para que hasta un memo pudiera usarlo rezad para que funcione coronel todo está en orden está a un 25% pero lo necesitamos a toda potencia sigan mierda que asquitaria bueno tampoco tendremos tanta suerte vamos segundo que regachos ha sido eso ahora se resiste esto se pone peor a cada paso que damos sistema de activación manual hidraulica maldición acción no te vas a creer lo que tienes que hacer ahora si ves esa grúa del techo no veo una mierda es un sistema de activación de emergencia con un mecanismo de captura que nos ayudará a izar las barras intenta subir ahí mientras yo distraigo a nuestro amigo vale que pasas ahora o nunca ahora o nunca ¿a dónde? por aquí pero ¿qué haces? no 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 tío bueno vale vale para mover la grúa. ¿Y qué es lo que tengo que hacer exactamente ahí? Se ha alcanzado la zona de contacto. ¿A qué botón le tengo que dar? Es que no sé a qué botón le tengo que dar. Se ha alcanzado la zona de contacto. Sí, pero... Es que no sé a qué botón le tengo que dar. No sé a qué botón le tengo que dar. Se ha alcanzado la zona de contacto. 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 Es que antes no me lo detectaba, eh. Se ha alcanzado la zona de contacto. Atención, extrayendo las barras. Como me da una más me mata. El bicho se queja, eh. Aquí no hay nada, no. Vale, pues para abajo, no? Si. No. Es una cosa que debe estar muy mal, tío. El tema de bajar. Corre, 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 corre. ¡Mierda! Qué pena que no podamos usar el ascenso. Gracias a Dios antes lo construían todo por duplicado. De momento deberíamos ir hacia allí. Volveremos más tarde y acabaremos donde esperamos. Solo tenemos que prepararnos mejor. Primero acabemos con tus oscuros. Mierda, documento. Nota 4. O sea que nos hemos saltado 3 notas. De nuevo vamos a la superficie y esta vez vamos preparados. Ulman hace bromas sobre que nuestros pasos hacen temblar la tierra. Pero realmente la siento temblar. Después de todo lo que hemos pasado, nada y nadie nos detendrá. El enemigo caerá convertido en polvos y cenizas. Así como siempre tratamos a nuestros enemigos. Pero hay algo que me intriga. ¿Por qué los oscuros no tratan de detenernos? ¿Acaso nos dirigimos directo a su emboscada? Las extrañas premoniciones que me siguen atormentando son cada vez más siniestras. Vale, algo por aquí. Nada. Guarda ahí yo. Ahí me puedo quitar la máscara. Perfecto. Este ascensor los llevará directos a la estación. Todo está operativo y bajo control. Aunque no sé durante cuánto tiempo. Vuelvan al punto de partida. Ulman los esperará allí con un regalito. Mira Artyom... ¡Hombre,特yktido! ¡Nuestra прибuitation! ¡Cuánto poder hay aquí! ¡Cuanto el cielo! ¡Gubbraremos la tierra una vez más! No tendremos que vivir como ranas. Voed observarlo, que viene con el fuego y hacia el acero nos ganaríamos. El cielo y el sol ¡Yotal no ganaremos el fuego y el cielo en el sol! Que odio las arañas, me hagan más escrito durante las arañas, fíjate tío. Lo siento Black, lo siento. Un saludo muy fuerte hombre. Vale, algo por aquí. ¿Qué es esto? Si parezca una metralladora. Como de esta hay poca munición, voy a coger. Espérate, espérate. No, no aparece una metralladora. No sé exactamente lo que he cogido. Lo mismo de siempre, uno salva el mundo con la mierda por la cintura y a nadie le importa un carajo. Anda que no. Miller y yo abandonamos el tren y subimos por el túnel hasta el Teatro Corolev. Estábamos cerca de la Torre Ostanquino. En las calles heladas nos unimos al resto de los comandos en la cerrado batalla que dio comienzo a mi historia. Lo que ha dicho me ha recordado, lo de que uno salva el mundo y a nadie le importa una mierda. O sea, me ha recordado al día de la bestia, no sé si lo habéis visto, supuestamente salvan el mundo del regreso del demonio y tal. Y nadie, nadie se entera. O sea, quedan al final ahí como si fueran dos mendigos. Que nadie les echa cuenta. O sea que... La triste realidad, tú. DEMONIOS Me alegro de verlo, coronel! Ha oído a ese, escuche... Qué demonios es! Demonios! Un círculo Me gustaría saber si me dan a tope de munición Pues estoy con la que tengo Que me den una mierda Una mierda me van a dar bien ¿Pero dónde está? Como diría Bourbon, putas Que me acuerdo de esa imagen Ahora nos coge uno ¿Estás bien? La horda se desplaza Esta es nuestra única oportunidad de llegar a la torre Dale, vamos ¡Segue la acción! ¡No te detengas ni un segundo! ¡Para la izquierda! ¡Para la derecha! ¡Defente de la línea! ¡Trofé ganado pistolero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Yo no me detengo! ¡Tú me dijiste! Es que el nota me dijo que no me detuviese Y yo sigo pa'lante Vamos a ver, eso es así ¡Venga, brother! ¡Para la derecha! ¡Defente de la línea! ¡Pero, dispara, subnormal! ¡Adiós! ¡Aquí! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! Solo me queda una jeringa de vida ¡Socio! ¿Dónde? El rifle ese es el que tiene el colega, tío Es la leche ¡Solgamos de aquí! ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡Cuidado! ¡Vamos! No veo una mierda, tío No veo una mierda ¿Dónde es el vamos? ¿Dónde es el vamos? Allá, ¿no? ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por aquí? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Esa mierda! Me encanta ¡Adiós! 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 ¡Fuérmen! ¡Eso, invitas varias habitaciones, tío! ¡Ya casi estamos! ¡Casi! ¡Es una buena historia que contar! Somos invisibles Y salemos a mierda Eso es Pura mierda 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 Vale vamos 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 No tengo vida No tengo botiquines No tengo botiquines Vamos busquemos como llegar hasta arriba Por aquí Vale loco venga Pero déjame pasar no Vale tengo una idea Subámonos al techo del ascensor Vamos a intentar desbloquear el freno del contrapeso Ajito con las ideas de bomberos Venga Venga cabrón Venga Venga Agárrate Esto va a estar muy movido Que grande Alístate en el ejército Decían Será divertido Todo hay como una rosa Vale 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 Nota 1 Un difícil paso tras otro Subimos la torre Venimos del subsuelo Y nos dirigimos a los cielos Rodeados de nubes Que parecen muros impenetrables Los peldaños están muy deteriorados Y se resquebrajan Bajar nuestros pies Será bajar nuestros pies El viento es tan fuerte Que parece Que nos va a despellejar No somos bienvenidos en el cielo Nuestro lugar está bajo el suelo ¿Qué tal? De acuerdo Ahora tenemos que ver Cómo subete ahí arriba ¡Demonios! ¡Descáltate! ¿Qué dices? ¡Cállate loco! ¡Fuera! ¡Bicho! ¡Fuera! Tío Tío Pero si es que Estoy en la mierda con la vida Tío Estoy en la mierda con la vida Es que estamos en la mierda con la vida Apenas nos queda munición No tenemos botiquines Bueno Apenas nos queda Sí, claro Apenas nos queda munición De la K y de Y de la otra No tenemos Nosotros Nosotras copetas El objetivo está cubierto De nubes altas Vamos más arriba Cambio De acuerdo Ahora tenemos que ver Cómo subirte ahí arriba ¡Mueve un montón de mierda! ¡Hanle bien! Hemos pillado varios botiquines ¡Fuera! ¿Por aquí quizás? No ¿Por aquí? ¿Por dónde, tío? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Detrás de ti, Dios! ¡Cipote! No No detrás de mí no, shhh, shhh, bicho, bicho, fuera no hay una escalera cerca, ven arriba una escalera, hostia madre la escalera un cipote, no, no, no responde, Ullman, lo que vamos a repeler a unos demonios seguimos subiendo dale, 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 dale dispara, tirón, dispara responde ¿estás bien, suegro? respawn, respawn ¿cubes? si que contato con Artyom cambio cambio recibido coronel cambio glasers no nos servirá de nada aquí arriba Artyom Cuatro balas nos quedan, gente Cuatro puñeteras balas es lo que nos quedan Vale, eh... ¿Socio? ¿Por dónde? Lo veo Vamos a intentar ir rapidito Porque... Porque no tenemos mucho futuro Batería, Guillo Me la pela ahora mismo la batería, ¿vale? Se me queda pillado, tú Vale, por aquí quizás No, por aquí no Porque por aquí no puedo ¿Salto? No, no, aquí no Aquí no Me indica por ahí, pero es que aquí no hay... Ah, no, sí No es calera Vale Venga Vamos, vamos, vamos Tú puedes, Artión, tú puedes Eres un tío grande Eres un tío grande Eres un tío grande Vamos, vamos, vamos No, no enfoques arriba Venga, vamos, 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 vamos Ojo que hay ahí una peliñe Vamos a llamarlas Eh, para arriba Vamos a ver ¿Por qué no me dejas pasar? Artión ¿Por qué no habrá nada que me sea útil, no? Munición Para mí va a haber munición aquí Vale, ahí hay una Una de esta Subimos por aquí Ok, sí Esto está hecho mierda, eh Y se me está rompiendo la máscara también ¿A dónde? ¿A dónde voy, tío? No, 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 no Eh, ¿por aquí? Ok, sí A una escalera No, tío, no No puedo mover Eh, vale Por aquí Era por aquí, ¿no? Si no recuerdo mal ¿Qué hora hay por aquí? 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 Arción, la señal es perfecta Aguanta un minuto más Y acabaremos con ellos No, no, no No podemos permitirlo Lo destruiremos No, 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 no No, no, no 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 Tampoco. Tampoco. Te vendré. Tampoco. Detenerlo. Ríndete. No podemos permitirlo. Viene a destruirnos. A ver que no hay otro camino Estamos dando vueltas todo el rato Velas Si, estamos dando vueltas Estamos dando vueltas A ver que no hay otro camino Ahí se giró Mira, me enfrento a ti, tío Fail O sea, que a él no me tengo que acercar Como yo pensaba Pero es que aquí no hay nada, tío Esto da vueltas todo el rato alrededor del mismo sitio Y temas de puñetazo y eso no puedo dar Venga, ven hacia mí Ven hacia mí Ven hacia mí Venga, ven Ven, que te voy a dar las vueltas en el sitio ese Venga, anda Venga, anda Tengo dos opciones Vale Tengo que ir entonces al que no está herido Porque me aparecen dos figuras El que está herido y el que no está herido O sea que Yo he ido al que está herido Con intención de salvarlo, digamos Pero parece que no Vale, aquí no hay nada Aquí estoy rodeado Este es el sitio que doy la vuelta Efectivamente Ahora tengo que ir para atrás Ahí viene el pavo Venga, sí Destruirlo El poder del lado oscuro Venga, anda Cansino Eso es Vamos Vale Este, aquel es el que está enfermito Que quería yo ayudar Y me ha dicho que no O vamos Aquí Vale Tengo que Vamos a ir hacia ese islote Podemos No creo que podemos Saltar Así Arteón y sus movidas Yo Por un poquito pesado Venga Izquierda Derecha No, aquí no se construye nada No sé Por donde se construye Derecha Sí, parece que sí No, por ahí no No, por ahí no Ahí se ha guardado No, por ahí no Vamos, vamos Vamos No podemos Permitirlo Qué pesado Tío Cambia un poquito De clase ¿No? No Si es hostil La matáis Recordáis Recordáis No No, no tengo Salida Vale No lo voy a matar Bueno Pues sí Parece que debería matarlo Me confundo Me confundo un poco Con el 2 Me confundo un poco Con el 2 ¿Dónde estás colega? Si es hostil Lo matáis Por nada Que creía Creía que me quería poner a prueba En plan De que si Ataca ya en plan Furioso Pues disparo Si veo que simplemente Se limita a andar Pues no disparo Pero bueno Vale Parece que ese brillo ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué es jefe? Trofeo ganado Espartano 2033 Proceso de determinación De objetivo completado Arteon Los misiles Ya están en vuelo Los misiles Trofeo ganado Si es hostil Mátalo ¿Ahora qué esú? Un hombre sabio dijo una vez, Aquel que libre una guerra guiado por el amor hacia sus semejantes, Siempre derrotará a sus enemigos. Yo inicié mi guerra para proteger a mi familia y a mis amigos. Para proteger el metro, mi hogar. Habíamos ganado. Sin embargo, aún hoy me pregunto, Cuando encineramos a los oscuros eliminándonos de la faz de la tierra, ¿Perdimos algo también? La guerra. La guerra no cambia nunca. 4E Games. Gente, Metro 2033. Maravilloso. Maravilloso juego, ¿eh? Me encanta. Siempre me gustó y me seguirá gustando cada vez que los juegue. No sé si hace ahora así un... Este resumencillo, esta crítica que hacemos siempre. Porque, hombre, vamos a jugar toda la saga. No sé si hacerlo ahora o esperarme al final. Igual, no sé, corto en plan, quito mi imagen, me quito la voz y dejo que pasen los créditos. Y cuando terminemos toda la saga entonces hago el resumen. No sé. Bueno, venga, sí. Vamos a hablar algo. Por lo menos a ver las cosas que más nos han gustado. Bueno, también es una presentación. Voy a mirar aquí en internet simplemente para ir diciendo. Como habéis visto, desarrolla 4E Games. Y lo distribuyen THQ, Deep Silver. Basado, por supuesto, en la novela de Dmitry Kujovski. La obra Metro 2033. Y luego ya tiene la de Metro 2034, creo que es. Que me parece. No lo sé ya. Es la que se han basado para Last Light. Que es el siguiente que jugaremos. Plataforma. Lo tenéis en Xbox, PC y Playstation. Esta es la versión Redux. La remasterizada que se ha. Creo que solamente se ha sacado para... No estoy seguro, ¿vale? Porque aquí tampoco lo especifica bien. Solo se ha sacado para Play y para... Y para Xbox, creo, ¿eh? No lo sé. Se lanza en marzo de 2010. O sea que ya tiene sus añitos. Tiene... Tiene... Sí, 20 añitos. No, mentira. Perdón. 11 añitos. 12. Estamos en 2022. Tengo yo todavía la cabeza en 2021. Juego. ¿Lo clasifican de terror? Sí. Tiene su parte de terror. Yo lo pondría como terror, shooter y un poquito survival. No lo sé. Esto lo cataloga como terror y shooter. Lo de survivor no lo pone. Pero si lo pones en... En un modo medio, difícil, superviviente... Pues... Es survival, tío. Porque ya veis que nos cuesta la propia vida encontrar filtros, botiquines, la munición. Al principio, pues la tienen más a mano todo, ¿no? Pero ya veis que a partir de la mitad nos hemos oído... Que nos hemos visto aquí. Con los... Con el tema filtros, sobre todo. Porque, hombre, la munición, que sí, que abunda más en los mercados. Pero los filtros cuestan un puto. Sí, señores. Nos costó la última vez, creo que fueron 100 balas. Y... Yo estaba acojonado, ¿eh? Creo que en una de las partidas, si no recuerdo mal... Tuvimos que cargar partida anterior porque es que no teníamos filtro. Nos moríamos. No podíamos avanzar. Y es que es muy jodido eso. Luego está clasificado como el PEGI 16, por si os interesa. ¿Qué más hay por aquí de info que os pueda interesar o mejor? Tu, 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 tu. Así... Por lo general, nada. Nada más. Eso. Tiene dos juegos más. Metro Last Light y Metro Exodus. Lo jugaremos a continuación, ¿vale? Ahora empezaremos... No sé si empezarlo ahora. No. Me voy a esperar. Me voy a esperar para la siguiente. Para igual este fin de... No sé si jugaré este fin de... No sé si... Ya veré esta semana. Igual nos la pegamos pasando... Nos la pasamos... Nos la pegamos jugando al Battlefront. Vamos a ver... Continuar. Vale, no nos dice que hemos desbloqueado método. De algún modo gordo. Pero, bueno, la ambientación es estupenda. La ambientación es maravillosa. De las mejores ambientaciones que he visto yo en un videojuego post-apocalíptico. Puede que la mejor. No sé si la... Si poner la de Fallout 3. La ambientación de Fallout 3. Para temas post-apocalípticos, me estoy refiriendo. O esta. Puede que esta le gane a la de Fallout 3. Es muy, muy, muy buena. Las mezclas que hacen para sobrevivir. Digamos, por ejemplo, para generar energía con la maquinita esta que es una Dinamo y el freno ese de bicicleta o de moto. Es una idea genial. Las armas que le tienes que dar aire para disparar. Ese tipo de armas porque escasean las otras. Para el intercambio de materiales con una moneda que es la bala. Es más creíble, por ejemplo, que en Fallout que lo que tiene son chapas de botella. Vale, pero... Yo creo que en Fallout podría ser más preciado. Por supuesto, en los dos hay trueques. Se supone. Pero es más preciado una munición que escasea que... Pues, claro. Modificación de armas también. Es muy bueno que todo esté tan caro. El tema de que te cueste mucho dinero o los filtros, la munición, las mejoras. Maravilloso. Por cierto, el tema del final que yo recordaba... Nací en Moscú. No, 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 no. Pasa, 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 pasa. Que yo recordaba que tenía un final bueno, un final malo y un final neutro. Yo solo recordaba de este juego. A lo mejor no era eso. Era un logro. Pero yo creo que era un final. O sea, un tipo de final. No lo sé. Igual es en el 2. Pero yo también lo recuerdo en este. Porque en el 2... Bueno, ya lo veremos, ¿no? Bueno, hay ciertos momentos en los que pueden matar o salvar a algunos personajes. O hacer ciertas acciones. Y te... En el final, pues, pasan ciertos sucesos. Vale, para no spoilear. Y yo creo recordar que aquí también. Pero no estoy seguro. Y bueno, y por supuesto, los atuendos. También así. Muy... Muy... Muy modificados. Muy modificados. O sea, que no te viene, por ejemplo, un atuendo ahí en plan. Cáncer, armadura. Bien, vamos aquí, macho. Traje soldado. No. Son atuendos que combinan cosas. La maquinaria. Máquina de escribir. Una tele con energía dado por Dinamo. Es un maravillero. Está muy bien. Muy... Muy conseguido todo. En fin. No voy a decir más. Porque... No sé. En cada... Al final de cada metro, pues... Iré diciendo cosas. Y entonces, pues, me voy a quedar sin nada que decir. Así que nada, gente. Un placer teneros como siempre en esta aventura. Espero que os lo hayáis pasado bien. Jugaremos al segundo juego. Ya os digo. A lo mejor la semana que viene. No lo sé. Ya veréis. Y mientras, si jugamos esta semana, pues... O sea, alguno cortito. Battlefront. Alguna partida de Fallout 76. A lo mejor echamos una de Mad Max. No sé. Ya veréis. Pues eso. Lo dicho. Un placer teneros. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Venga, gente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.